¡Muchas gracias! Bueno, vamos camino del juzgado. Camino del juzgado porque a Cabify no le gusta que digamos algunas cosas y ha decidido intentar ponernos una mordaza a Podemos, a Óscar Guardingo, a Juan Carlos Monedero, a Irene Montero y a mí. No les gusta que nos solidarizáramos con la huelga de los taxistas. No les gusta que digamos que hay que defender el taxi como servicio público frente a transnacionales. No les gusta que hayamos denunciado que tienen su matriz en Delaware, un paraíso fiscal reconocido por Osfan. No les gusta que planteemos que precarizan el trabajo. No les gusta que digamos la verdad y además que pongamos nombres y apellidos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La multinacional con sede en paraíso fiscal Cabify nos trae este acto de conciliación porque quiere que nos retractemos de dar a conocer una información que por otra parte es pública y que ustedes mismos conocen. Nuestra obligación no obstante como representantes de la soberanía nacional y como cargos públicos es estar allí donde se defienden los intereses de España y los intereses de los españoles. Está la gente que nos defiende de cara y no de perfil, los que defienden los servicios públicos. ¡No estáis solos! ¡No estáis solos! Y ha sido un acto judicial que ha durado apenas dos minutos porque nos han preguntado si rectificábamos y les hemos dicho que no. Para ellos lo importante no era una cosa que se ha solventado en dos minutos y que sabían que íbamos a decir que no nos retractábamos. Lo que ellos buscaban es intentar meternos miedo a nosotros y a vosotros. ¿Y sabéis que les hemos dicho en esos dos minutos? Que no tenemos miedo y que si vosotros no tenéis miedo, vosotros no tenéis miedo. Agradeceros el apoyo y agradeceros fundamentalmente la lucha que está llevando todos los días en contra de las empresas extractivas, defendiendo los servicios públicos y defendiendo los puestos de trabajo. Y queremos dejarle claro a todas las transnacionales, a Cabify y a todas, que no se ha constituido una transnacional con sede en Paraíso Fiscal, que sea capaz de ponernos una mordaza, que vamos a seguir defendiendo los servicios públicos, el derecho al trabajo y una centralidad justa. Y a ver, que nadie, nadie, nadie os haga creer jamás que esta batalla está perdida, porque esta batalla no está perdida. Nos volvemos, nos volvemos a seguir jurando por esto y por más cosas y nos volvemos en taxi. Gracias. 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 Gracias.